Un gran saludo para todos, y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Farmacología Humana. 2. Clase número. 10. 3. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar, todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Gracias. Gracias. Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 10 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los medicamentos capaces de modificar la secreción ácido-péctica y la motilidad del tracto gastrointestinal, que pueden ser empleados en el tratamiento de la gastritis, úlcera péctica, vómitos, diarreas o constipación. Los objetivos de este tema son Explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema digestivo a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de la úlcera péctica a partir de sus características farmacológicas. Identificar los principales usos de laxantes antidiarréicos y antieméticos en la práctica médica partiendo de su mecanismo de acción. En la semana anterior estudiamos los fármacos empleados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Conocimos que la levodopa es el fármaco más eficaz en la enfermedad y que para su correcta utilización es necesario el dominio de sus propiedades farmacológicas y de las necesidades de cada paciente. También abordamos las características de las adicciones más frecuentes y la importancia de evitarlas por su negativa repercusión en el individuo, la familia y la comunidad. La esofagitis por reflujo, ulceración gastroduodenal y la gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos se engloban bajo la denominación de enfermedades relacionadas con el ácido, ya que están caracterizadas por la aparición de lesiones úlceroerosivas en las porciones de la mucosa digestiva bañadas por el ácido gástrico. La secreción ácido gástrico es controlada por un conjunto de mediadores endógenos capaces de activar o frenar las células parietales. Entre ellos destacan la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Cada una de estas sustancias actúa sobre receptores específicos localizados en la membrana de la célula parietal, asociadas a la proteína G. Se admite un efecto sinérgico entre las acciones de la histamina, la acetilcolina y la gastrina. Esta potenciación está causada por la interacción de los dos sistemas de transducción, el calcio y el AMP cíclico, lo que conlleva a la activación de la ATP asa localizada en las células parietales de la mucosa gástrica y que promueve el intercambio entre el potasio y el hidrógeno, aumentando así la concentración de iones hidrógenos en el tubo digestivo. En la etiopatogenia de la enfermedad ulcerosa se invoca un desbalance entre factores agresivos para la mucosa gastroduodenal y los mecanismos locales de defensa. Los mismos son factores protectores como el flujo sanguíneo, secreción de moco y bicarbonato, restitución celular inmediata, capacidad cicatrizante, permeabilidad mucosa a hidrógeno, prostaglandinas E2 y prostaglandinas I2. Y factores agresores como secreción ácida gástrica, helicobacter pylori, ácidos biliares, pexina, antiinflamatorios no esteroideos, café y alcohol. Los fármacos antiulcerosos son aquellos empleados en situaciones patológicas relacionadas con la secreción ácida gástrica. Así tenemos, antagonistas de los receptores H2, simetidina, ranitidina y famotidina. Actúan al antagonizar de forma competitiva los receptores H2 para la histamina. Inhibidores de la bomba de protones, omeprazole y lanzoprozole. Estos antagonizan de forma irreversible la ATPase, hidrógeno potasio o bomba de protones. Antimuscarínicos, pirensepina, que antagoniza al receptor muscarínico M1. Además tenemos a los antiácidos, bicarbonato de sodio, trisilicato de magnesio, hidróxido de aluminio o de magnesio, que actúan por antagonismo químico al neutralizar la acidez del contenido gástrico. Pueden ser promotores de mecanismos de defensa de la mucosa como las prostaglandinas. Protectores de la mucosa gástrica, misoprostol, sales de bismuto y sucralfato. Fármacos para la erradicación del helicobacter pylori, agente infeccioso que requiere ser tratado con antimicrobianos como tetraciclina, metronidazol, amoxacilina o claritromicina. Los fármacos más utilizados en el tratamiento de la úlcera péctica junto al tratamiento erradicador por haber demostrado en ensayos clínicos controlados eficacia y seguridad son los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Los primeros, reducen la secreción de ácido estimulada por histamina, gastrina y acetilcolina. Disminuyen el volumen total del jugo gástrico. Reducen la secreción del factor intrínseco. No modifican vaciamiento gástrico, secreción pancreática ni presión del efínter esofágico inferior. Los efectos adversos derivados de su uso son de escasa importancia y de baja frecuencia. Los más reportados son diarrea, constipación, cefalea y dolores musculares. En pacientes de edad avanzada y hospitalizados se han descrito cuadros de confusión mental relacionados con la administración de simetidina endovenosa, por lo que es importante realizar ajustes de dosis. La simetidina en dosis altas y por tiempo prolongado puede producir galactorrea en las mujeres, ginecomastia, disminución del número de espermatozoides e impotencia en los hombres. Puede aparecer tolerancia a los antagonistas H2 cuando se utilizan dosis altas, principalmente por vía endovenosa. De mayor relevancia clínica se considera la hipersecreción ácida de rebote tras la supresión brusca del tratamiento prolongado, por lo que debe disminuirse gradualmente la dosis. Los antagonistas del receptor H2 de histamina inhiben la secreción ácida y son especialmente eficaces en el control de la secreción nocturna. Se administran en dosis única o dos veces al día, al despertarse y antes de acostarse. Estas dosis se ajustarán en función de la edad y en casos de insuficiencia renal. Forman parte de regímenes terapéuticos para el tratamiento de la úlcera duodenal no relacionada con helicobacter pylori. Los inhibidores de la ATPase hidrógeno-potasio inhiben de forma dosis dependiente la secreción gástrica basal y la inducida por cualquier clase de estímulo, incluida la comida. Disminuyen el volumen de secreción de pexinógeno e inhiben la actividad proteolítica de la pexina. Los fármacos de este grupo poseen capacidad de inhibir el crecimiento del helicobacter pylori, propiedad que ha favorecido su empleo en las pautas de erradicación. El incremento del pH dástrico que generan favorece la acción bactericida de antimicrobianos como la claritromicina. Las reacciones adversas derivadas del uso de los fármacos de este grupo son de escasa importancia, de baja incidencia e independientes de la edad del paciente. Las más frecuentes son diarrea, náuseas, vómitos, cefalea y dolor abdominal, que se manifiestan de forma dosis dependiente. Se ha reportado hipergastrinemia asociada al uso crónico de estos medicamentos. Puede ocurrir reacción de rebote de igual manera que ocurre con los antagonistas H2. Los inhibidores de la bomba de protones constituyen el tratamiento de elección para la mayoría de las enfermedades relacionadas con el ácido. Se administran en dosis única al día, antes del desayuno o dos veces al día, antes del desayuno y de la cena. No se deben administrar con fármacos que alteren el pH intragástrico y no requieren de ajuste de dosis en circunstancias en las que su aclaramiento se ve reducido. Los antagonistas selectivos del receptor colinérgico M1, pidencepina y telencepina no son fármacos de elección en la terapéutica antisecretora debido a la mayor eficacia clínica y seguridad mostrada por antagonistas del receptor H2 e inhibidores de la bomba de protones. Los antiácidos, aunque han sido desplazados por otros fármacos más efectivos, son todavía ampliamente usados en la práctica clínica debido a su fácil disponibilidad y al rápido alivio sintomático que inducen. Las formulaciones más empleadas suelen ser bicarbonato de sodio, trisilicato de magnesio, hidróxido de aluminio o de magnesio que tienen características farmacológicas propias dependiendo del catión. Durante el estudio independiente debe revisar los factores que influyen en la efectividad y preferencia por un antiácido. Las reacciones adversas de estos fármacos son de escasa relevancia clínica en individuos con función renal normal. Los compuestos de magnesio pueden originar procesos diarréicos mientras que los que contienen aluminio causan constipación. El bicarbonato de sodio y el carbonato cálcico pueden producir distensión gástrica, aerogastria, náuseas y flatulencia. En pacientes con insuficiencia renal, la acumulación de estos cationes ocasiona efectos adversos de mayor gravedad, como depresión del sistema nervioso central y arritmias cardíacas por el magnesio, osteoporosis, encefalopatía y miopatía proximal por la retención de aluminio, hipercalcemia transitoria por carbonato de calcio. Los antiácidos inducen un rápido alivio sintomático en las enfermedades relacionadas con el ácido. Se administran por vía oral, una a tres horas después de las comidas y al acostarse. Presentan como inconvenientes la corta duración de sus efectos y las numerosas interacciones farmacológicas, por lo que debe evitarse su administración conjunta con otros medicamentos, especialmente los que presentan estrecho margen terapéutico. Otro grupo de fármacos utilizados son los protectores de la mucosa gástrica. En medio ácido forman una capa protectora insoluble que se une tenazmente a la superficie ulcerada, elevando así el pH local y favoreciendo la precipitación selectiva en la superficie ulcerosa. Los compuestos de bismuto tienen una débil acción antimicrobiana para el helicobacter pylori, que se potencia al combinarlos con antimicrobianos, y son utilizados como segunda alternativa en la erradicación de este microorganismo. El sucralfato incrementa la producción local de prostaglandinas y factor de crecimiento epidérmico, que contribuyen a la curación de la úlcera. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1, que reduce la secreción ácida basal y la estimulada por las comidas, ejerciendo un claro efecto citoprotector. A diferencia de otros agentes citoprotectores, el misoprostol induce con frecuencia reacciones adversas, como diarrea y dolor abdominal. Se recomienda para prevenir la gastropatía relacionada con el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, aunque los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas H2 se consideran más eficaces y mejor tolerados. El helicobacter pylori desempeña un papel determinante en la etiopatogenia de la úlcera péctica. Se detecta su presencia en más del 90% de los pacientes con úlcera duodenal y en el 80% de los que tienen úlcera gástrica. La erradicación de la infección por helicobacter pylori favorece la remisión rápida y prolongada de las úlceras. Sin embargo, esta infección es difícil de tratar y se requiere de la combinación de tres fármacos y un adecuado cumplimiento terapéutico para obtener tasas de erradicación de un 80 a 90%. Las pautas de erradicación deben ser validadas en las diferentes áreas geográficas y deben considerarse factores como la tasa de resistencia primaria a los antibióticos. La terapia más recomendada en la actualidad incluye la combinación de un inhibidor de la bomba de protones y dos antimicrobianos administrados durante siete días de la siguiente forma. Un inhibidor de la bomba de protones o memprasol 20 miligramos, lanzoprasol 30 miligramos o pantoprasol 40 miligramos cada 12 horas, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. En caso de alergia a las penicilinas, se sustituirá la amoxicilina por metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. Se han propuesto otras pautas de erradicación para casos de resistencia o la llamada terapia de rescate. Durante el estudio independiente, debes revisarlas y discutirá su empleo en el próximo seminario integrador. La constipación es un problema clínico frecuente, difícil de definir o de cuantificar, ya que depende en buena parte de los hábitos dietéticos y cultural de una persona. Antes de instaurar la terapéutica, se debe determinar la causa que la origina, si la hay. El tratamiento farmacológico es solo un complemento que actúa, por lo general, de manera sintomática. Los fármacos utilizados se denominan laxantes o catárticos, al estimular la peristalsis de grandes segmentos del intestino delgado o grueso. Favorecen la defecación. En razón de su mecanismo de acción, los compuestos laxantes se pueden clasificar en formadores de bolo, cilium y metilcelulosa, lubricantes o suavizantes, glicerina y aceite mineral, laxantes osmóticos, sales de magnesio y sodio, sorbitol y lactulosa, laxantes estimulantes, lacen, cáscara sagrada, bisacodilo y aceite ricino, otros como niostimina y naloxona. La principal reacción adversa de los laxantes es el abuso. Deben utilizarse por cortos periodos, no más de una semana, ya que el uso crónico puede producir dependencia. Flatulencia, dolor de tipo cólico, colitis espástica, alteraciones hidroelectrolíticas, como depresión de sodio y potasio y deshidratación, aldosteronismo secundario y mala absorción. Los laxantes no se utilizarán rutinariamente. Recuerda que una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de líquidos y fibra puede ser suficiente. Solo se indicarán en situaciones que justifiquen su empleo, como pacientes encamados, pacientes que deben evitar esfuerzos defecatorios, pacientes con hemorroides o fisuras anales, preparación para intervención quirúrgica o exploración radiológica intestinal, estreñimiento por opioides o anticolinérgicos. Las principales indicaciones de los laxantes según grupos farmacológicos son formadores de bolo, estreñimiento simple asociado a diverticulosis de colon y embarazo, suavizantes, hemorroides y fisura anal, estimulantes, evacuación intestinal inmediata, preparación quirúrgica y exploración intestinal, fases iniciales después del tratamiento del impacto fecal. Las contraindicaciones más importantes de este grupo farmacológico son dolor abdominal no diagnosticado, enfermedad inflamatoria aguda del intestino, obstrucción intestinal, deshidratación grave y hemorragia rectal. Durante décadas, la terapéutica farmacológica de la diarrea estuvo dirigida a disminuir la motilidad intestinal. En ocasiones, se aplicaban también diversos agentes antimicrobianos. Pero en la actualidad, el objetivo prioritario es restablecer la secreción y absorción, y aliviar o tratar las consecuencias hidroelectrolíticas y nutritivas. Solo en segundo lugar, y si la situación del paciente lo aconseja, se indicarán fármacos antidiarréicos, y en algunos cuadros específicos se prescribirán los antimicrobianos. Por último, recuerda que la rehidratación oral no suprime o interrumpe la diarrea, pero constituye el elemento terapéutico más importante en el tratamiento de las diarreas agudas. Como fármacos antidiarréicos propiamente dichos, y en función de sus mecanismos fundamentales, se clasifican los siguientes. Modificadores del transporte electrolítico, como el ácido 5-amino salicílico, los glucocorticoides y el subsalicilato de bismuto. Inhibidores de la motilidad gastrointestinal, ahí tenemos los opioides como codeína, loperamida y difenoxilato. Y los anticolinérgicos. Antibacterianos específicos. Inhibidores de la liberación de hormonas prosecretoras como octriotida y somatostatina. Absorbentes y astringentes, caolín y pectina. Los opioides pueden provocar reacciones adversas como náuseas, mareos y otros síntomas centrales. Dolor abdominal de origen difuso y estreñimiento marcado. En adultos, sus efectos centrales son mínimos, pero en niños pequeños pueden causar cuadros de intoxicación central. Las reacciones adversas de los anticolinérgicos son las características del grupo. Seguedad de la boca, constipación, retención urinaria, entre otros efectos derivados del bloqueo de receptores colinérgicos. En cuanto al subsalicilato de bismuto, deben vigilarse sus posibles efectos secundarios, las reacciones alérgicas y hemorragias gastrointestinales del subsalicilato, la neurotoxicidad del bismuto, y es preferible no utilizarlo en niños. El ácido 5-amino salicílico y los glucocorticoides son los fármacos de elección en la enfermedad inflamatoria crónica idiopática. El subsalicilato de bismuto es útil en la diarrea del viajero. Los opioides y anticolinérgicos constituyen una forma de tratamiento exclusivamente sintomático de la diarrea. Por lo tanto, no deben sustituir al tratamiento de la enfermedad causal, ya sea infecciosa, inflamatoria, neoplásica o malabsortiva. Solo en casos extremos, si las circunstancias personales lo aconseja, está indicado su uso moderado. Obstriotida y somatostatina se utilizan en la diarrea del síndrome carcinoide, insulinomas, gastrinomas o en fístulas gastrointestinales y pancreáticas. De forma general, se contraindica el uso de los antidiarréicos en los niños. Y los opioides se evitarán además en las exacerbaciones de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. El vómito es un complejo proceso de naturaleza preferentemente refleja, que puede ser desencadenado por diversos estímulos. Periféricos como la estimulación del ismo de las fauces o la irritación tóxica. Centrales como la excitación del centro del vómito, tumores o meningitis. El control del vómito se ejerce en el sistema nervioso central, a nivel del centro del vómito y de la zona de gatillo quimio-receptora. Son varios los neurotransmisores implicados en la producción del vómito, dentro de los que se encuentran acetilcolina, histamina, 5-hidroxitriptamina o serotonina y la dopamina. Teniendo en cuenta la explicación anterior, los fármacos antiemétricos se clasifican en antagonistas de receptores dopaminérgicos D2, benzamidas sustituidas como la metoclopramida, butirofenonas como droperidol y domperidona, fenotiacinas como la prometacina. Antagonistas de receptores para la serotonina 5-HT3, ondancetron y granicetron. Otros como los esteroides la dexametasona, las benzodiazepinas como el lorazepam, los cannavinoides como la anabilona y antihistamínicos H1 como el dimen hidrinato. La metoclopramida es una benzamida prototipo de los fármacos antiemétricos y prokinéticos que puede provocar reacciones adversas como inquietud, mareo, insomnio, ansiedad frecuente en ancianos, efectos extrapiramidales como distonía y parkinsonismo y otros efectos como galactorrea, ginecomastia, impotencia y trastornos menstruales. Los antagonistas 5-HT3 como el ondacetron son generalmente bien tolerados y poseen un excelente perfil de seguridad. Se han reportado reacciones adversas como cefalea, mareos, estreñimientos y sensación de fatiga. Pero dadas las situaciones en que se emplea, es difícil relacionar alguno de estos síntomas con el fármaco. Se recomienda no administrar a pacientes con QT prolongado. A dosis convencionales, la metoclopramida suele controlar los vómitos del posoperatorio, los relacionados con diversos procesos digestivos agudos, los que acompañan a los ataques de migraña, donde puede ser de elección por facilitar el tránsito gástrico, y los causados por fármacos como los opioides, digitálicos o la teofilina, a dosis elevadas en los vómitos secundarios a citostáticos. La utilización fundamental de los antagonistas 5-HT3 es en la prevención de vómitos y náuseas causados por la medicación citotóxica, solos o asociados con los glucocorticoides con los que se ha descrito un efecto sinérgico. Durante el estudio independiente, no olvides revisar otras características de los fármacos que modifican la motilidad gastrointestinal. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema digestivo, como antiulcerosos, aloe vera, sábila y vida enfilosa, romerillo. Con efecto laxante, tamarindus indica, tamarindo, y cassia fístula, caña fístula. Con propiedades antiemétricas, cingiber officinalis, el jengibre. Con efecto antidiarreico, maticaria recutita, manzanilla. Maranta arundinacea, el sagú. Y sidium guajaba, la guayaba. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. En el tratamiento de la úlcera péctica, se utilizan los antisecretores como antagonistas H2 e inhibidores de la bomba de protones. Los protectores de la mucosa y antimicrobianos en la terapia erradicadora del helicobacter pylori. Los laxantes y antidiarréicos no se utilizarán rutinariamente. Solo se indicarán en aquellas situaciones en las que el beneficio supere los riesgos. La metoclopramida y los antagonistas trictaminérgicos del receptor 5-HT3 son los fármacos más utilizados en el tratamiento de los vómitos relacionados con diversos procesos patológicos, así como los inducidos por otros medicamentos. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora, continuaremos el estudio de los medicamentos que actúan sobre el sistema digestivo. Haremos referencia a las alternativas terapéuticas disponibles para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y a los criterios de utilización de fármacos en las enfermedades hepáticas.